Para las cosas que ella me pide, es increíble, a veces, a veces Ella me puede pedir, aquello que se le antoje Si puedo se lo daré, pues ella, es ella quien me acoge Ella me ha pedido un beso, un gran beso que le he dado Ella me pidió otra cosa, que me puso colorado Ella me pidió un paseo, en un rosa lo hemos dado Ella me pidió una rosa, una rosa le he cortado Ella me puede pedir, aquello que se le antoje Si puedo se lo daré, pues es ella quien me acoge Ella me pide la vida, poco a poco voy cediendo Los años que aún me queden, yo se los voy ofreciendo Si ella me pide un adiós, eso no sabría darlo, corazón Pues solamente de pensarlo, puedo perder la razón Ella me puede pedir, aquello que se le antoje Si puedo se lo daré, pues es ella quien me acoge Ella me ha pedido un beso, un gran beso que le he dado Ella me pidió otra cosa, que me puso colorado Y colorín, 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 colorado Este cuento aún, no se ha acabado Ella me puede pedir, aquello que se le antoje Si puedo se lo daré, pues es ella quien me acoge Ella me pide la vida, poco a poco voy cediendo Los años que aún me queden, yo se los voy ofreciendo Si ella me pide un adiós, eso no sabría darlo, corazón Pues solamente de pensarlo, puedo perder la razón Ella me puede pedir, aquello que se le antoje Si puedo se lo daré, pues es ella quien me acoge Ella me puede pedir, aquello que se le antoje Ella me puede pedir, aquello que se le antoje